Julio César Chávez aseguró que en su prime a Floyd Mayweather le habría puesto una chinga y explicó sus razones. Así es, el gran campeón mexicano le respondió a Mayweather y aseguró que en el mejor momento de su carrera le hubiera pegado una paliza. Luego de que Mayweather Jr. aseguró que en una misma noche vencería en una exhibición a Chávez y a su hijo Julio César Chávez Jr. Incluso con una sola mano, el ídolo mexicano le respondió lo siguiente. Oye campeón, pero que hubiera pasado, él mencionaba Mayweather en un poco de tona de comedia que contigo y tu hijo con una mano, hubiera pasado una hipotética pelea. No, pues le hubiera pegado una chinga, ¿me entiendes? Y yo con todo respeto en mi apogeo, creo que con una mano le hubiera pegado a Mayweather, como él dijo, ¿me entiendes? Si el tío que lo loqueó dos veces fue el que lo enseñó, fue el que lo hizo, ¿me entiendes? Entonces, ¿por qué no debería pegarle yo? Si le pegué el que le enseñó, ¿por qué no debería pegarle a Mayweather? Si José Luis Castillo, que era mi sparring, le pegó una chinga, ahora imagínate yo, él puede decir misa y lo que quieras, pero arriba del ring, yo creo que en pre-time, con todo respeto, él hubiera pegado una chinga. Pues le hubiera pegado una chinga, ¿me entiendes? Dijo Chávez a los medios sobre Floyd Mayweather Jr. Yo con todo respeto, en mi apogeo creo que con una mano le hubiera pegado a Mayweather, como él dijo. Aunque hay mucho respeto entre ambas leyendas, Julio César Chávez respondió con dureza a Floyd Mayweather, tras los comentarios de que vencería en una misma noche al padre y al hijo. Dejó en claro que en el mejor momento de la carrera de ambos hubiera demostrado su superioridad y explicó por qué. Uno de los motivos es que Chávez venció dos veces a Roger Mayweather, el tío de Floyd Mayweather, quien le enseñó muchas cosas al Money, y el otro fue José Luis Castillo, quien era el sparring de Chávez, fue uno de los rivales más complicados de Floyd. Si el tío, que lo noqueé dos veces, fue el que le enseñó, fue el que lo hizo, entonces ¿por qué no habría de pegarle yo? Si le pegué al que le enseñó, ¿por qué no le podría pegar a Floyd Mayweather? añadió Julio César Chávez. Si José Luis Castillo, quien era mi sparring, le pegó una chingada, ahora imagínate yo. Y aunque Floyd es libre de decir lo que quiera, Chávez reiteró que en su prime hubiera superado a Mayweather. Él puede decir misa y lo que quiera, aseveró, pero arriba del ring, yo creo que en mi mejor momento, con todo respeto, le hubiera pegado una chinga. Pero quiero saber tú qué opinas, dale like, suscríbete y deja tu comentario.